Música Si de sufrir yo la triste despedida Que ya cansado busqué la soledad ¿De qué me sirve vivir siempre engañado? Si aquel romance fue todo falsedad Herido estoy al sentirme abandonado Tengo alpinas que acrecientan mi dolor Y en mi pecho un puñal atravesado Desangrando vive siempre una ilusión Y en mi pecho un puñal atravesado Desangrando vive siempre una ilusión Buscaré la dios ya para siempre Solo los recuerdos guardaré De tu encanto me quedan tus miradas De tus besos el albíbar que encontré De tu encanto me quedan tus miradas De tus besos el albíbar que encontré Querido estoy al sentirme abandonado Tengo alpinas que acrecientan mi dolor Y en mi pecho un puñal atravesado Desangrando vive siempre una ilusión Y en mi pecho un puñal atravesado Desangrando vive siempre una ilusión Buscaré la dios ya para siempre Solo los recuerdos guardaré De tu encanto me quedan tus miradas De tus besos el albíbar que encontré De tu encanto me quedan tus miradas De tus besos el albíbar que encontré